Oh, 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 ey, 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 Simón, Genao, 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 de la Cruz Records, oh, yeah, oh, yeah Yo me la pasaría, mamita todo el día, oh, yeah, oh, yeah Dice que soy un atrevido, y solo le robé un beso, un beso nada más Querida de mí supiera lo que en verdad quiero hacerle hoy, pero me puedo hacer yo, si a mí me gusta el sexo Y tú no me quieres dar, dando, dándole, yo me la pasaría a la noche, dando, dando, dándole Dando, dándole, yo me la pasaría a la noche, dando, dando, dándole Mami, di por qué no te gusta el sexo, mami, di por qué quiero darte esto Mami, di por qué no te gusta el sexo, mami, di por qué quiero darte esto Si, Simón, si te voy a buscar y te invito a bailar, no me digas que no No tengas miedo, sin verse, yo no atrevo, aprovechalo Yo soy un guachi, pero muevo mi cintura de lado a lado Mami, no tengas miedo, sin verse, tú no atreves, aprovechalo Aprovechame, estoy suelto Aprovechalo 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 Aprovechame la bomba, pero la que mata la es tú, la que quiero comerme completa Veníte pa' la pista, a moverme atrás del bumbú Si lo duro ya se prende en alta fiesta, aprovechame que hoy estoy fácil Veníte pa' la pista, ahora comienza el lance, no tienes fácil Más donde te pedí, llévate pa' lo oscuro Guachi Yo soy un guachi, pero muevo mi cintura de lado a lado A mí no tengas miedo, sin verse, tú no atreves, aprovechalo Simón La combinación perfecta Seguimos dándole Tiro Rompe la pista Turra Dice que soy un atrevido Y solo le robe un beso Un beso nada más Que dirá de mí si supiera lo que en verdad quiero hacerle hoy No sé Pero qué puedo hacer yo No lo sé Si a mí me gusta el sexo Turra Y tú no me quieres dar Dando, dándole Yo me la pasaría la noche Dando, dando, dándole Dando, dándole Yo me la pasaría la noche Dando, dando, dándole Mami, di por qué Mami, di por qué No te gusta el sexo Mami, di por qué Quiero darte esto Mami, di por qué No te gusta el sexo Mami, di por qué Quiero darte esto Simón Eo, eo Aprovechame Eo, eo Estoy suelto Eo, eo Eo Pachipurro Simón Simon Music You know Es que Rumba, 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 rumba Pachipurro Cintura con cintura Cadera con cadera Esta es la nueva onda Siente el choque Cintura con cintura Cadera con cadera Esta es la nueva onda Siente el choque Choque, 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 choque Siente el choque Choque, 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 choque Siente el choque La disco está llena y baila la rocha Menaza, acude, menaza, acude que sean pelotas Pa' que baile una rumba y baila una morocha Menaza, acude, menaza, acude que sean pelotas Dale, menaza, acude, menaza, acude, menaza, acude, menaza Y dale 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 Guachesurro Ata burra y pegate un muro Y dale 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 guachiturros Abra la curra y pegarle un muro Guachiturro Cintura con cintura, cadera con cadera, esta es la nueva onda Siente el choque Cintura con cintura, cadera con cadera, esta es la nueva onda Siente el choque Si la disco está llena y bailan arrochas Menaza con la amenaza con la que sean pelotas Pa' que bailen arrochas Menaza con la amenaza con la que sean pelotas Dale, amenaza, cude, amenaza, cude, amenaza, cude, amenaza, cude, amenaza, cude, que sea pelota Dale, amenaza, cude, amenaza, cude, amenaza, cude, amenaza, cude, amenaza, cude, que sea pelota Guachiturro Menaza, cude, tu, mi ritmo no para Menaza, cude, tu, mi ritmo no para Menaza, cude, tu, mi ritmo no para Y dale, 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 baila el turrón Toca esa burra y pega a tu muro Y dale, 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 guachiturro Abra la turra y pega a tu muro Va, chi, ru, ro Rumba, 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 rumba Sabor, sabor De la Cruz Record Simon Music Va, chi, ru, ro Gino El creador del movimiento urbano Eh, Simón Estaba re buena la mina a la barra, ¿no? No sé, poni, yo me loqué un retrago Che, ¿viste? El bronceadito que pegaron Nelson y Ale Son re ellos ahora, ¿ah? Cuidate, Samuel Falta Gonzalito y Alí, ¿no? Eh, Simón Eh, Alí Vení, ayúdame ¿Qué pasó? Ahí viene ¿Quién viene? El tiburón Corre, turro Pachiturro Ey, soy Simón Y volví con el tiburón Oye, ma Ten cuidado que en la pita están los tiburones Oye, ma Ten cuidado que en la pita están los tiburones Porque los turros se peinan tiburón, tiburón Mami, ¿qué tú quieres? Que me lleve el tiburón Porque los turros se peinan tiburón, tiburón Mami, ¿qué tú quieres? Que me lleve el tiburón Glip, glip, glip Ey, mami El pasito tiburón está bailando Oye, oye Con el grito de mujeres Ahora tiran paso los cungueros Oye, oye Que turro Más turro Y ahora los tiburones se juntaron Hasta abajo Hasta abajo Y ahí Te lo está abajo Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Y ahí Te lo está abajo Tú rompe el suelo Tú rompe el suelo, mami Tú rompe el suelo Ponga la mano bien arriba 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 Mami, ¿qué tú quieres? Que me lleve el tiburón Pa-chi Tú rompe el suelo Ese cachete Ese cachete Ese cachete El burro no está al acecho Y tiene ganas de comerte Y de comerte Y de comerte Ese tiburón Tú rompe el suelo Ponga la mano bien arriba Ese cachete Ese cachete Ese cachete El burro no está al acecho Y tiene ganas de comerte Y de comerte Y de comerte Tú rompe el suelo Y baila como yo Como si no la viera Pa' que baile la chela Y no baile la cundiera Salvate Me llaman salvate Durro, y baila cabulosa como si no la viera Pate y baile la cheta y no baile la cumbiera Salvaje, me llaman salvaje Porque la curra mueve y la burra con esto que traje Salvaje, me llaman salvaje All right, all right Oye ma, ten cuidado que en la pica están los tiburones Oye ma, ten cuidado que en la pica están los tiburones De la Club Record, Simon Music Ven ahí amigo, no pasa nada You know No te copies You know Te voy a presentar a un amigo Bache y turro como yo, baila peda como yo Y a pasito de baile, baile Esto es Simón Ramón Esto va suave, cuchi 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 Esto va suave, cuchi cuchi ahí Suave, suave, sabe bien suave Bache y turro Te voy a presentar a un amigo Bache y turro como yo, baila peda como yo Y a pasito de baile, baile Afuera de tu casa Bache y turro chocota, baile en la plaza Bache y turro chacata Hoy viene el negro Choco en su paso loco Mira como baila Chocopo, chocó, chocó la copo Porque ando medio loco Mira como baila Chocopo, chocó, chocó de un poco Te tocó y se volvió Mira como baila Chocopo Si tú fueras menea, yo bailo de mi manera Las pibas me dicen Burra, burra, burra Burra, baila en pelas que esta noche está bien oscura Ahora viene Simón y toda su ternura Pa' que muevan las burras Dale, provoquenme, que quiero hacer travesuras Bache y turro Esto va suave, cuchi 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 Esto va suave, cuchi cuchi ahí Y a pasito de baile, baile Toma tra, que quiero ver como mene a la cola Toma tra, que quiero que bailes todas ahora Toma tra, que quiero ver como mene a la cola Toma tra, que quiero ver como mene a la cola Toma tra, que quiero ver como mene a la cola Esto más suave, sale bien suave Toma tra, sacude, 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 guacha Toda la noche yo te voy a dar bomba Bien slow, bien slow, bien slow, bien slow Siento que me menea, llueve de mi manera Las pibas me dicen Si tú quieres menea, llueve de mi manera Las pibas me dicen Suave, suave, bien slow, bien slow Toma tra, te quiero ver como mene a la cola Toma tra, te quiero que bailes todas ahora Toma tra, te quiero ver como mene a la cola Toma tra, da metra, turro, da metra Va, chi, tu, ro Mira cómo va la chocopo, chocó, chocó, le copo Porque anda medio loco Mira cómo va la chocopo, chocó, chocó, le copo Hoy viene el negro chocó, es su paso, chocó Esto es Simón, amor, de la Cruz Record Emborráchate, suéltate La, tu, la, tu, la, tu, la Esa es la conversión, mami, suéltate Dale, dale, mami, dale, bájame La boca, te quiero y emborráchate Este estilo pa' qué Pa' que te quise la rrr, la rrr, la rrr, la ropa, la ropa Pa' que te quise la rrr, la rrr, la rrr, la ropa, la ropa Pa' que te quise la rrr, la rrr, la rrr, la ropa, la ropa Pa' que te quise la rrr, la rrr, la rrr, la ropa, la ropa Menea pa' delante, menea pa' atrás Menea hasta abajo, que te quiero ver menear Menea pa' delante, menea pa' atrás Menea hasta abajo, que te quiero ver menear Con un movimiento lento, lento, lento en el momento Dale mami, espoteame ya en el movimiento Lento, lento, bien lento, porque esto es Pa' que te quite la rrr, la rrr, la rrr, la ropa, la ropa Pa' que te quite la rrr, la rrr, la rrr, la ropa, la ropa Pa' que te quite la rrr, la rrr, la rrr, la ropa, la ropa Pa' que te quite la rrr, la rrr, la rrr, la ropa, la ropa Me gustan como muebles Bum, 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 bum Y que en la disco suelen Atlántico, Atlántico En la disco suelen Bum, 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 bum Y las burritas quieren Atlántico, Atlántico Simón Quítate la ropa You know De la Cruz Record Estamos en la disco Los nuevos sonando La zurra vacilando Scratch Estamos en la disco Los nuevos están sonando Los zurros vacilando Scratch Duro, duro Duro, duro Esta es tu canción, mami, suéltate Dale, dale, mami, dale, baja bien Pégalo contra el muro y emborrachate Ahora suéltate Duro, duro Esta es tu canción, mami, suéltate Dale, dale, mami, dale, baja bien Pégalo contra el muro y emborrachate Este estilo pa' qué Pa' que te quite la rrr, la rrr, la rrr, la rrr La ropa, la ropa Pa' que te quite la rrr, la rrr, la rrr, la rrr La ropa, la ropa Pa' que te quite la rrr, la rrr, la rrr, la ropa, la ropa Pa' que te quite la rrr, la rrr, la rrr, la ropa, la ropa Esta es tu canción, mami, esta es tu canción, mami, esta es tu canción, mami Scratch, DJ, esto es Simón, y los guachitos, mami, esta es tu canción, mami Hey, esto es Simón, you know, pa' que respete el DJ Scratch, es Simón, y los guachitos, rrr, pie izquierdo, pie derecho, pie izquierdo, pie derecho, mano Pie izquierdo, pie derecho, guachitos, rrr, sacude, tirate un paso, sacude Y tirate un paso, sacude Y tirate un paso, sacude, 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 sacude Scratch, sacude Y tirate un paso, sacude Y tirate un paso, sacude Y tirate un paso, sacude, 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 sacude ¿Dónde están las mujeres puñeras? La que les gusta la discoteca Y la que baila la noche entera Pie, mano y cabeza Dónde están las mujeres solteras La que les gusta la discoteca La que les gusta tirar un paso Pie, mano y cabeza Y que repique Y que repique Y que repique el timbal Y que repique Y que repique Y que repique Y que repique el timbal Y que repique Y la tumba Pongo Y la tumba Tumba Pongo Y la tumba Y la tumba Pongo Y la tumba 4, 5, 2, 1, 0 El que nace palma es un gato Ah El que nace palma es un gato Ah El que nace pa El que nace pa El que nace palma es un gato Esto simbón Deje de nuevo Pa' que respete Scratch O simbón Y la tumba 5, 2, 1, 0 Pie izquierdo, pie derecho Pie izquierdo, pie derecho Mano Pie izquierdo, pie derecho 5, 2, 1, 0 Chiturro Sacude y tirate un paso Sacude y tirate un paso Sacude y tirate un paso Sacude, sacude, sacude Sacude y tirate un paso Sacude y tirate un paso Sacude y tirate un paso Sacude, 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 sacude ¿Dónde están las mujeres con piedras? La que les gusta la discoteca Y la que baila la noche entera Pie, mano y cabeza Sacude y tirate un paso ¿Dónde están las mujeres solteras? La que les gusta la discoteca La que les gusta tirar un paso Pie, mano y cabeza Y que repique, y que repique Y que repique el timbal Y que repique, y que repique Y que repique, y que repique Y que repique el timbal Y que repique Y la tumba con go Y la tumba Tumba con go Y la tumba Y la tumba con go Y la tumba Pachi, ku, you know El que nace palma es un gato El que nace palma es un gato El que nace pa El que nace palma es un gato Pa' que respete El mundo de Simon Music De la Club Record Wachiturra Hey, esto es Simón Y los Wachiturra Rompe la playa Wachiturra, mami, rompe la playa Como Wachiturra Rompe la playa Wachiturra, mami, rompe Rompe el suelo con la batidora Bailen turrón y bailen zorra Rompe el suelo con la batidora Batidora, batidora, batidora Rompe el suelo con la batidora Bailen turrón y bailen zorra Rompe el suelo con la batidora batidora, 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 batidora ¿Qué ¡Taco ¿Qué ¡Taco ¿Qué ¡Taco? ¿Qué Taco ¿Qué ¡Taco? ¿Qué ¡Taco ¿Qué? ¡Ey! ¡Esto es Simón! ¡Y LOS بع يا tu ¡ 360! ¡Mucho flow! ¡Mucho flow! Moncho flow, Mucho flow, Mucho flow, Mucho flow, unfor쪽 Los pibes ando en las manitos, you know Rompe la playa, guachi guachi turra mami Rompe la playa, con los guachiturros Rompe la playa, guachi guachi turra mami Rompe, 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 rompe Rompe el suelo con la batidora Bailen turro y bailen zorra Rompe el suelo con la batidora Batidora, batidora, batidora Rompe, rompe el suelo con la batidora Bailen turro y bailen zorra Rompe el suelo con la batidora Batidora, batidora, batidora De lo que tú quieres, hurra Hey guachi turra Este es Simón y Lomo Mucho flow, bien flow, mucho flow, mucho flow Vamos a saber quién tiene el flow Si tú le metes como yo Acá llegó el niño Simón, you know De la Surreco, el to' pa' que la chupen Muñoz You know, Simón ¿No sabías? ¿Que te amo? ¡Mi vida! Era inevitable no pensar en ti Pero razoné y vengo a decir que Yo ya te borré, eh, eh Ya te olvidé, eh, eh Porque encontré, eh, eh Alguien que me besa, que me ama, que me hace sentir bien Eh, eh, eh Ya me te borré, eh, eh Porque encontré, eh, eh Alguien que me ama, alguien que me hace sentir bien Con Dios estuvo bueno, pero con él es mejor Ahora conocí a lo que le llaman amor Contigo fue, con record, con temor, con dolor Con ella es, con amor, con sudor, con compasión Y ahora lloras You know Porque estás solo, lloras, lloras, lloras ¿Por qué no lloras como yo? ¿Por qué te acaricié y te llaman amor? Yo ya te borré, eh, eh Ya te olvidé, eh, eh Porque encontré, eh, eh Alguien que me besa, que me ama, que me hace sentir bien Simón, y Ángela ¿Sabías que te amo? Yo no Mi vida Yo ya te olvidé Buah, sí, tu reamor Era inevitable no pensar en ti Pero razoné y vengo a decir que ya yo te olvidé, eh, eh Ya te borré, eh, eh Porque encontré, eh, eh Alguien que me besa, alguien que me hace sentir bien Eh, eh Ya te borré, eh, eh Porque encontré, eh, eh Alguien que me ama, alguien que me hace sentir bien Con Dios tu voz bueno, pero con él es mejor Ahora conoce a lo que le llaman amor Contigo fue, con dolor, con temor, con rencor Con él es, con amor, con pasión, con sudor Y ahora lloras You know You know Porque estás solo, lloras, lloras, lloras Porque no hay otra como yo Que te acaricie y te haga el amor Eh, eh, eh Ya te borré, ya te borré Porque encontré, porque encontré Alguien que me besa, alguien que me hace sentir bien Eh, eh, eh Ya te borré, eh, eh Porque encontré, eh, eh Alguien que me ama, alguien que me hace sentir bien Yo me enamoré You know Y esto es Para la discoteca Simón Y Ángela Ángela No Yeah Simon Music Simón You know You know You know You know A mí Guachirra Hoy, yo quiero amarte Y es que hoy, yo quiero tenerte Porque estoy pensando en ti 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 Y es que hoy, yo quiero pensarte Y es que hoy, quiero conquistarte También Estoy pensando en ti 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 Mi amor Y no me importa lo que digan Y no me importa lo que hablen No me importa que grite Porque sé Que tú Estoy pensando en ti 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 Mi amor Ey Escucha lo mío papi I love you I love you, honey I love you, my love You know Hoy, yo quiero amarte Y es que hoy, yo quiero tenerte Porque estoy pensando en ti 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 Y es que hoy, yo quiero pensarte Y es que hoy, quiero conquistarte También Estás pensando en ti 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 Amor Y no me importa lo que digan Y no me importa lo que hablen No me importa que grite y que Porque sé que tú Estás pensando en mí Estás pensando en mí Estás pensando en mí Estoy pensando en ti Estoy pensando en ti Estoy pensando en ti, mi amor Simón You know You know a mí Estoy pensando en ti Estoy pensando en mí Estoy pensando en mí Estoy pensando en ti Ya estoy pensando en ti, ya estoy pensando en ti mi amor Hey, La Luz, Records Esta noche voy a hacerte mía Voy a sentir tu cuerpo y tu piel Voy a cumplir tus fantasías Vas a ser mía por primera vez Esta noche voy a hacerte mía Voy a sentir tu cuerpo y tu piel Voy a cumplir tus fantasías Vas a ser mía por primera vez No puedes negarme, te mueres de ganas De que estemos juntos una noche de amor No puedes negarme, lo veo en tu mirada Esta noche quieres que te haga el amor Esta noche voy a hacerte mía Voy a sentir tu cuerpo y tu piel Voy a cumplir tus fantasías Vas a ser mía por primera vez Esta noche voy a hacerte mía Voy a sentir tu cuerpo y tu piel Voy a cumplir tus fantasías Vas a ser mía por primera vez You know, de La Luz, Records Esta noche voy a hacer mía por primera vez Esta noche voy a sentir tu cuerpo y tu piel Voy a cumplir tus fantasías Vas a ser mía por primera vez No puedes negarme, te mueres de ganas De que estemos juntos una noche de amor No puedes negarme, te mueres de ganas No puedes negarme, te mueres de ganas No puedes negarme, lo veo en tu mirada Guachi, tú, ra, ey, ey, ey Simon Music, cantando en el amor Guachi, tú, ra No puedes negarme, te mueres de ganas Solo puedes negarme, te mueres de ganas No puedes negarme, te mueres de ganas La Luz, Clara Ruiz Gracias.